Cuando estoy contigo, es lo más bello Lo mismo que hace con ellos Y ella no es tuya, te vendió el sueño Dice que no tiene dueño cuando está contigo Es lo más bello, lo mismo que hace con ellos Niño, cuántas veces te lo tengo repetir Yo no soy mujer de nadie, así que calma el frenesí Yo jamás te dije que sí Así que calla ya tu boca y deja de hablar de mí Una Z contigo, si quieres llámame y voy Pero no estoy